Tesa, tienes luz verde. Estamos haciendo los contactos para que viajes a Colombia y negocies en nuestro nombre. Salimos esta misma noche. Sé que tienes mucho tiempo infiltrado en ese cartel, así que es definitivo que iban a morder el anzuelo. Pues con la trampa que le pusimos al cartel de Sinaloa estoy seguro que Batman Güemes está llamando a Sánchez Godoy a negociar con él y se va a volver su proveedor. Es un gran plan. Vas a agarrar a Batman con las manos en la masa cuando llegue a México. Eres un gran agente, un ejemplo a seguir. Eso no es cierto. Yo he cometido errores. Errores que no me han costado la vida a mí. Pero sí a muchas personas. Ya era hora que los de Sinaloa camellaran conmigo, ¿o no? Pues, ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Por eso es que los mexicanitos son mis parceritos. Anote pues las coordenadas para que aterrice. Dale pues. Pues en un ratito te caemos, mi compadrito Sánchez Godoy. Vájale mi cuate. Por aquí lo espero para que arrime. Señor. Dígalo. Llegó don Arturo. ¿Qué pasa, amigo? No lo tiene que anunciar el hombrecito de la casa. Feliz cumpleaños, mi querido amigo Sánchez Godoy. Mi querido Arturito, el extrañado. Usted sabe que a mí me gustan mucho estas tierras. Seguramente debe ser porque esta es su casa, ¿no? Yo le he dicho que no se vaya más pa' México. Es una vacación, se la quiere ganar toda. Usted me mandó. ¿Qué pasó? Ya llamó a la gente de Culiacán. Eh, acaba de colgar con el mismísimo Batman. Se viene pa' la fiesta de cumpleaños, eso va a estar azaroso. Está bueno. ¿Y esto? El aguinaldo. Usted sabe muy bien que los que trabajan conmigo y me ponen a ganar platica. Yo los trato como lloran de la familia. Con los que yo no puedo son con los apos. A ellos y los pico. Ah, puta, güey. Señor. Díganlo. Los llaman de España. Ah, los gallegos también vienen a la fística. Hugo, acuérdeme de desapararle unas prepaguitos pa' los mamis. No, qué pena con usted, señor, pero no son los gallegos. ¿Ah, no? No, no me la va a creer, pero es el mismísimo ruso, Oleg Yashikov. El hombre le pega bien al ruso, ¿no? Por lo alguno, señor. Mi querido, levándeme, Elena. Pensé que no íbamos a volver a hablar. ¡Equipo! ¡Equipo! Turito. Qué ch... Pensar que ocho de cada diez personas que huelen perico en el mundo se huelen el perico de mi cartel, ¿no? Ay, yo se te pone muy feliz. Pues, ¿cómo así? Si es que tengo negociada 10 toneladas con México, 10 con los gallegos y 5 más con el sur de España. Y tengo más pedidos. Y luego los rusos, los del sur de España, ¿son con los que estabas hablando? Oye, usted le pregunta, ¿no, Arturito? Pues, para aprender. Sí, es el ruso con el que pensé que no iba a volver a hablar. Mansito no viene a la fiesta, pero me manda a dos emisarios y es que vienen con sorpresa una helleza. Ah, pues yo pensé que los gallegos, los del norte de España, eran los que tenían la exclusividad con tu mercancía. Pues la tenían. Pero es que yo no puedo dar de hacer negocios. Si esos mansitos se van a matar, que lo hagan en España. Pero que al país no vengan a montarla de terror. Aquí que no hagan ni ching. Salud. Saludcita. Bueno, muchas gracias por venir a esta humilde fiesta, ¿no? No me gusta decirlo así mucho, pero todas las nenas están pan. Así que suene a ching. Ya está todo listo. Ya va a empezar a llegar la gente de todas partes. Nosotros también ya estamos listos si nos necesitas. Tenemos 50 hombres y el apoyo del ejército. Yo solo espero no necesitar ayuda. Aunque la fiesta promete tener grandes sorpresas. Batman Güemes ya fue confirmado. Y aunque fue hace muchos años que me robé la avioneta del güero, no quiero arriesgarme a que me reconozca. Turito. ¿Dónde metió un mío para que me ayude a recibir los invitados? Me están buscando. Bueno, mucha suerte, Willy. Que todo salga como el plan. Y cuídate, por favor. Pues sí. Todo lo que usted mire aquí hasta la punta, todo eso de mí. Mucha tierra, ¿qué no? Y pues me tocó revivirla en un negocio. Bueno. Señor. Dígalo. Sí, Sopernas desapareció con rumbo desconocido. Pero ¿cómo así? Si acabamos de cerrar un negocio y quedamos que íbamos a brindar. Digamos que está secuestrado. Una dama se lo llevó y no lo ha devuelto. Ah, eso es esa, Javier. La chimpita es una mañadora. ¿Querés una prepaguitos que yo te la regalo? Señor. Llegó el Batman. La belleza. Camine para saludarlo. Salud. Yo voy a entrar primero al baño. No, no, no. Aguante las ganas, mío. Usted fue el que hizo el negocio con el cartel de Sinaloa, así que me acompaña, Camine. No puedo creer que estés haciendo un negocio en Medellín y yo soy el último baboso en enterarme. Hasta al gordo del pot te invitaste y a mí no me dijiste nada. ¿Por qué, tío? ¿En serio? ¿Qué traes, eh, ratita? ¿Qué te pasa? Mira, en primer lugar, a mí no me hables así. Y en segundo lugar, tú no tienes ni voz ni voto en esta organización. ¿Entendiste? Hace mucho tiempo que le di al Batman las órdenes para que maneje todo esto. Él es tu jefe. Él es tu jefe y le haces caso. Y punto. ¿Cuál punto, tío? ¿Cuál punto? ¿Y jefe de quién? Jefe tú. Tú eres digno. Ese es un pelado baboso que no sabe nada y un día esto te va a traicionar. No pasa nada. ¿Qué te andas metiendo tú, eh? ¿Qué te estás metiendo? ¿Qué andas tan nerviosito? No me estoy metiendo nada, ¿ok? Estoy bien. Pero te lo digo en buena onda, tío. Te va a traicionar. Yo soy tu sangre, entiéndelo. Es diferente. Por eso, mijito. Si eres mi sangre, compórtate a la altura, hombre. Está bueno. Es lo que quieras, está bien. Pero mira, en buena onda. O sea, por esta te lo digo. Es bien fácil para ellos traicionarte. Y un día de estos me vas a buscar a mí. Yo soy tu sangre. Yo nunca te haría una cosa así, ¿entiendes? Sí, hombre. Ya, chácate. ¿Vas a ver? Vete a echar algo ahí. Límpiate bien. Cada día estás peor. La cruz que me tocó cargar con este. Quédate por aquí, pote. No me voy a tardar mucho. Nada más arreglo el asunto con el compa este y nos vamos esta misma noche. No se preocupe, patrón. Yo le cuido las espaldas, que para eso me pinto solo. Compadrito Sánchez Godoy. Ah, esto sí es una novedad, ¿no? Bienvenido a Medellín. Lo relaciono por acá. Arturito es mi parcero. Paisano es suyo. Ya le presento al Batman. Ah, pues mucho gusto, paisano. ¿Qué huele? Tu cara se me hace conocida. Pues será en otra vida, ¿no? Pero yo tengo memoria fotográfica. A mí nunca se me olvida una cara. Pues estás equivocado. ¿De qué parte de México eres? Del interior. Bueno, 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 ¿qué? ¿Nos tomamos algo o qué? Claro que sí, señor. Los tequilas. Los tequilitas aquí, compas. ¿Va a avisar esto? Por mí está bien. Tequilita para el señor. Para el otro señor. Por Colombia y México, ¿no? Salud. 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 Ah, pues está bueno. Joder, mexicana. No sabía que existía gente con un gusto tan estrafalari. Patricia. Pero vamos, tranquila, ¿eh? Que por mí nos lo vamos a pasar pipa, vamos. ¿Qué? Lo que te digo. Como si estuviéramos en un safari en África. La fiesta. ¿Teresa Mendoza? Esto se va a poner buenísimo. Pero usted me dice, viejo Batman. ¿Querés te pongo la mercada ya y después cuadramos la platica? Ahí nos ponemos de acuerdo. Señor. Dígalo. Llegaron los enviados de los rusos, los que vienen de España. Ah, sí. Señores, quedan en su casita. Allá vuelven. Turito, ya no muevo. Ay, patrón. ¿Qué pasó, pote? No me lo va a creer, pero llegó a la fiesta ni más ni menos que la morrita del güero. ¿Quién? ¿De quién me estás hablando? Sí, pues la mera mera Teresa Mendoza. Llegó con una guarita con un acento medio raro. El compa Sánchez Godoy va a tener que explicarnos esto, ¿eh? Oiga, patrón. Ese cuate se me hace conocido. Es el que se robó la vianeta del güero cuando Teresa Mendoza se escapó de México. ¿No se acuerda? Aquí está pasando algo muy raro, pote. Hay que estar abusados. ¿y? Perónica, ¿esto se los llevo la fregada? Teresa Mendoza está aquí. Yo no sé qué carajos hace en Colombia. Batman Güemes ya me descubrió, así que te doy la orden en este instante de que hayan en la hacienda, ¿estamos? Resiste todo lo que puedas. Vamos para allá. Llegó la hora. ¡Vámonos! Dale, tranquila. Bueno. Qué graciosos sois los colombianos. Ah, sí. Tú le sé de mi mamacita, todo bien. ¿Sabes qué? Cuando la voy a entrar por esa puertica, ¿qué fue? ¿Listo? Me lo he dicho, yo ya no tengo ojos para nadie, monita. Así que soy monita. Ah, sí, es que nosotros los pais le decimos así a las rubiecitas. Señor. Es que definitivamente estoy un juguetico, ¿no? Qué pena, señor, interrumpirlo, pero es nuestro contacto del gobierno. Es muy importante. ¡Halo! Leo, una, amigo. Hugo, reúname, toda la gente tráigase a dereza porque nos viene una coca o militares con allanamiento. Con gusto, señor. Permiso. ¿Qué? Así como lo oye, monita, así que solo tengo unos minuticos para hacer negocios con su socio. Viene medio ejército para acá y sin invitación. Así son. Camine. Menuda fiesta. Cuando el barco se hunde, las ratas huyen, patrón. Vámonos. Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur solo por Telemundo. ¡Gracias!